Vamos a hablar de Eugenio Zaffaroni, que insiste en distintas declaraciones en que el gobierno de Mauricio Macri debería terminar antes. Esta fue la última oportunidad que lo dijo. Tenemos balanza comercial deficitaria 2016-2017, 2018 va a seguir más deficitaria. Estoy realmente preocupado, preocupado porque esto... Miro un poco lo que ha sucedido, ahora que aproveché que estuve afuera, cuando uno está en otros problemas y lee los diarios y las noticias llegan por los diarios nomás. Veo una seguidilla. Primero, los gremialistas son corruptos. Segundo, el decreto de nepotismo. Tercero, la idiotez de que quiero dar un golpe de Estado. Cuarto, lo del policía con el muchacho. Quinto, Durán Barba con la pena de muerte. Cuidado, estos son fuegos artificiales. Están subestimando la inteligencia del pueblo argentino. Estamos en un problema. Estamos en un serio problema y esto es seriamente preocupante. Eso fue lo que dije, eso fue lo que insisto. No quiero un 2001. Evitemos una cosa, un desastre de esa naturaleza porque eso es violencia y esos son muertos. Y los muertos no los vamos a resucitar nunca. Cuidado. Evitar eso es clave. Evitemos violencia, por favor. Que se vayan antes, que se vayan en el 2019, si llegan en el 2019, que se vayan con un procedimiento constitucional de juicio político, no sé. O que saquen el pie del acelerador. De alguna manera, porque de lo contrario vamos a tener un serio problema. Me preocupa seriamente eso. Desde el gobierno, el ministro de Justicia lo ha tildado de antidemocrático, Zaffaron y a la vez ha pedido que deje su lugar en la corte interamericana. Germán Garbano cuestionó, lejos de arrepentirse por haber expresado su intención de que el presidente dejara su cargo lo antes posible, insista con el tema. Dijo el ministro, presenta una visión antidemocrática de los argentinos, que los argentinos dejamos atrás. Insiste con posturas políticas dudosas, pone en crisis y termina desprestigiando a todo el sistema interamericano de derechos humanos. Por todo esto, Garbano volvió a reclamar que Zaffaroni deje su cargo, no debiera seguir siendo juez de la corte interamericana, dijo.